Se está reproduciendo la misma transmisión que tenemos en Facebook, en la emisora, pero también quiero dar las gracias a Selena porque nos está viendo, nos está observando en este momento lo que estamos en vivo, en radio, con un panel de personas preparadas y también Joao Méndez. Bueno, que ahí dice que quiere un préstamo desde la Guaira. Que quiere un préstamo para comprar un apartamento. Préstamo Internacional. Primero que venga acá a trabajar. Interesante lo que estábamos hablando con Juliana y con Alfredo con respecto a lo que es el single family y lo que es un apartamento. Y creo que queda claro que hay asociaciones donde rigen los seguros y todo a través de la asociación, que cubre todo, pero también nos vamos a encontrar con casas porque ahí es la diferencia. Hay personas que creen que a lo mejor luce como townhouse, pero en los bailos, en los libros, es un condominio. Entonces, no puede ser calificado como independiente. Y eso lo tiene que ver a través de la parte que son los expertos. Porque tú te puedes crear una idea y tú dices, bueno, yo voy a comprar esta propiedad. Es un townhouse porque luce como townhouse y no voy a dar el tanto por ciento. Voy a calificar y ahí es donde viene la parte de que a las personas les roban el dinero. Porque la persona que a lo mejor tú quieres que te ayude, te está diciendo lo que tú quieres oír. Claro. Y no te está hablando de la manera más correcta que es que te esté hablando del procedimiento, a ver si es un single family o si es una propiedad que está regida por un condominio. Sí, y Jovan, eso que acabas de mencionar es muy importante porque cuando ya hablamos, ayer hablamos mucho del proceso de precalificación a un comprador, ¿verdad? Ya cuando venimos a la parte de la búsqueda de la propiedad, esto que estamos hablando ahora de townhouse, condominio, casas unifamiliares o single families, es muy importante saberlo y dejárselo claro al comprador. Tú no quieres estar mandándole propiedades a un comprador que ellos no califican para comprar. Entonces, de verdad que tener esa conversación con prioridad antes de empezar la búsqueda, instruir y educar a ese cliente es yo creo que una parte muy importante en el proceso. Yo no quiero hacer perder el tiempo a mis clientes y tampoco quiero mandarle propiedades que ellos no vayan a ser calificados y poder comprarlas. Sí, porque si está en un condominio, es un townhouse, luce como townhouse, pero está calificado. Está regida por un condo association. Por un condo association, entonces no puede calificar porque a lo mejor la asociación está metida en problemas o está en el agua, como está sucediendo en la mayoría de los problemas. O de pronto sí la va a poder comprar, pero a un alto costo por la parte del down payment. Ok, pero vamos a esta parte de Alfredo. Ayer hablábamos de una propiedad que si viene el appraisal, que lo paga la persona que está comprando, y tú dices, bueno, está la propiedad vino por 350 mil pesos y son 370 lo que está, va a tener que poner 20 mil pesos por arriba para poder comprar esa propiedad, que es como decía Juliana, la mayoría de las personas califican entre 370 y 450 mil dólares. Entonces, mi pregunta es, ¿vale la pena que el comprador compre con el 3.5% una propiedad que le cuesta medio millón de dólares, casi llegando a medio millón de dólares, o comprar una propiedad que sea un condominio que tenga que dar el 20 y pico de por ciento de down payment y que se quede con esa propiedad? ¿Cuál sería la recomendación tú como vendedor a esta persona que compre con un 25% o que compre con un 3%? Pues si compra con el 3.5, la mensualidad va a ser un poco más alta. Claro, sí. Cuando se llega a ese punto, todo depende de qué tanto la persona quiere invertir en el negocio. ¿Ok? Obviamente lo más, lo que yo le recomiendo es que si puede poner más dinero de entrada, mucho mejor. ¿Por qué razón? Ese dinero se le va a quedar en la cuenta y no va a ser nada. Pero si tú pones ese dinero para tu propiedad, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque los pagos van a ser menores. ¿Verdad? Entonces, personas que tengan más dinero para poner de entrada, va a ser mucho mejor, va a beneficiarle mucho más. Si la persona desafortunadamente no tiene el dinero, se tiene que trabajar con lo mínimo que se tenga. Y Juliana, ¿y para ti cuál sería la mejor opción? Porque, por ejemplo, estamos hablando que tú eres la que ves el número de la persona. Por ejemplo, si yo llego a, o sea, ya Alfredo me buscó la propiedad o vi la propiedad, pero hay uno, es un apartamento donde mi mensualidad va a ser mejor, por decirlo así. No necesariamente puede ser mejor, porque acuérdate que las asociaciones, estamos hablando que son entre 500 a 600 dólares, hay 450. Entonces, todo depende del pago mensual. Si tú tienes un 20% para dar, seguramente va a ser también una muy buena opción comprar una casa, dar el 20%, ya te quitas el mortgage insurance, que es ese seguro para la hipoteca. ¿Ah, todavía existe? Sí, el seguro existe. Para el FHA es por el tiempo ilimitado, pues por el tiempo del préstamo, por el convencional es por los primeros 7 años. Entonces, mi recomendación es, si tú tienes el 20% para dar de cuota inicial, de pronto se te da la oportunidad de entrar para una mejor propiedad. Que puede hacer un single family house. Sin embargo, hay clientes que aman la vida de apartamentos, el estilo de vida de condominios, les gusta no tener que cortar la grama, no lidiar con la piscina, pero poder ir a la piscina, les gusta el gimnasio en su misma comunidad. Si eso es lo que el cliente quiere, entonces ya tú estás pagando el precio por la comodidad. Entonces, ya es lo que, ya a ese punto, si el cliente tiene la capacidad, pues ya económica de pagar, entonces ya tiene la capacidad de elegir lo que él quiera tener de estilo de vida. Es que, ahora que estamos hablando de esto, ojalá que siempre los clientes tuvieran tantas opciones, de escoger o esto o lo otro. Desafortunadamente, la realidad no es así. Es o esta opción o esta opción. Obviamente, hay que ser creativos, por eso, como te digo, es bueno trabajar en equipo. Yo, dependiendo de lo que Julián aprueba a la persona, me da opciones a mí para buscarle la propiedad. Y yo, esa parte la manejo para ser creativo y buscarle la mejor opción. No hay clientes, todos los clientes no son súper perfectos, que puedan comprar un apartamento con el 20 o 25% o una casa unifamiliar con el 20 o el 25%. Ahí es donde voy a la parte de que la persona, antes de firmar, es lo que hablábamos ayer. Asegurarse. Sí, porque entonces comete el error de que luego viene el divorcio. Porque, no, ese me quedó claro, porque la persona anda buscando y lo que te trae es un dolor de cabeza. Porque a lo mejor la persona escuchó a Alfredo y le dijo que él compraba una casa y a lo mejor el marido quería comprar un apartamento. O sea, antes de firmar a todos nuestros radioescuchas, primero se tiene que poner de acuerdo la familia. Es que yo creo que antes de ir a ver las propiedades, porque si nos tiramos ya tenemos el primer problema. Mira esto, y esto pasa a diario. Sale una propiedad para la venta, se la manda al cliente, el cliente la mira en fotos, ok, vamos a verla. El marido o la esposa, uno de los dos no puede ir porque ese día va a salir tarde del trabajo, pero alguno de los dos quiere ir a verla porque no quieren perderla. Llega alguno de los dos, el esposo y la esposa, la vemos, la ve y me dice, manda una oferta. Ahí enseguida yo digo, paremos. Si no la ve el otro integrante, no la voy a enviar. No, pero mi esposo ya vio las fotos, él me cree. No es lo mismo, te garantizo y pasa la mayoría de las veces, vuelven los dos juntos y uno dice, no, no estoy de acuerdo por esta razón. No, pero tú me habías dicho, pero no la había visto personalmente. Entonces, verla. Una cosa del FaceTime, señores, por ahí no se puede hacer el FaceTime. No, 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 pero es que es interesante porque ni siquiera hemos empezado a, o sea, ya está precalificado. Pero no hemos hecho, no hemos ni mandado una oferta, no estamos en ningún proceso legal, digamos. Y ese es lo más, fíjate tú que ayer, ayer uno de los temas que yo me llevé en la cabeza es que, es verdad, hay muchas veces que la persona ya te trae problemas a nivel familiar porque la esposa dice, bueno, imagínate, aquí hay una, esta luz no me gusta como está aquí, o el vecino que está, o sea, hay muchas cosas que pueden caer. O de pronto la casa es hermosa, pero no me gusta cuando, por donde entra el carro, el vehículo. O que él no tiene salida a la calle, por ejemplo. O la luz aquí se, es menor, hay muchas cosas hasta que tú no das la propiedad y la sientas, de pronto no puedes tomar una decisión final. O la distancia, bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero a la distancia también cuando tú compras una propiedad de donde tú estás trabajando, por ejemplo, a lo mejor tú trabajas, vamos a poner un ejemplo, tú trabajas en Hayalía, estás comprando una propiedad en Hayalía, uno de los del matrimonio, vamos a decir, en el dado caso, el marido que fue a ver la propiedad, está cerca donde trabaja y a lo mejor la esposa vive, trabaja lejos y hay una diferencia. Yo creo que sí, es importante que la familia, antes de ir a ver la propiedad, se pongan de acuerdo para ver qué es lo que quieren y poder avanzar. Porque si no, entonces están haciendo perder el tiempo a la persona que está dedicándote a la venta, ¿no? Y no solo eso, se le hace perder el tiempo a todo el mundo. Imagínate que se tome la decisión de mandar una oferta, después habla la pareja o habla a la familia y estén en desacuerdo. Ya la oferta se mandó, qué tal que no las hayan aceptado, le estamos haciendo perder el tiempo a la persona que está vendiendo también la propiedad. Entonces, no vale la pena. Yo creo que al mandar una oferta, todo el mundo tiene que estar seguros para llegar a la línea final, que es el cierre de la propiedad.